¡Hola chicos! Bienvenidos a Gol México. Prensa critica el triunfo de la selección mexicana ante Panamá. Ya transcurrido horas de este encuentro, Prensa minimiza el triunfo mexicano, asegurando que fue un juego cualquiera y que aún tras haber derrotado a la selección de Panamá, no convence como para ganarle en su próximo encuentro a Estados Unidos. Recordemos que en los primeros minutos del segundo tiempo, el tri tuvo apuros en la portería ante dos posibles goles de Panamá, que el arquero Ochoa sacó y fue clave para obtener la portería invicta de goles. Prensa también criticó la ausencia de Jiménez, ya que este no tuvo oportunidad de participar en este encuentro, como también se refirió a Ochoa y a los tres goleadores de este encuentro, quienes fueron Edson Álvarez, Quiñones y Pineda, que dejaron el marcador con un 3-0 a favor de la selección mexicana. Escuchemos las críticas de la prensa a lo que fue el encuentro México-Panamá. México se impone 3-0 contra Panamá y pasa a la final de la Nation Leagues con Cacá. Un partido donde México fue superior por donde lo quieran ver, pero no convence, o sea, no sé si sea yo el único que piense de esta manera de este fútbol que hay, pero realmente esta selección mexicana, por más que golee, por más que pueda decir uno disfruto y festejo los goles, pero no me convence la ideología o el método de fútbol que se está generando. Porque la polémica empieza desde la alineación que dio el Jimmy Lozano. Yo sé que Ochoa hoy tuvo un partidazo, sacó algunas grandes jugadas, pero soy realista. Ochoa hoy no vive un buen momento y Malagón está en plan grande. Y es injusto a veces la vida de saber que tienes a alguien mejor en esa posición o que vive un mejor momento y no le des minutos. Y si me voy a esa parte, pues qué les digo con Santiago Jiménez. ¿Qué se necesita para jugar como delantero titular indiscutible? No lo sé. Por más que seas un goleador, que seas uno de los 15 mejores delanteros a mi gusto del planeta, que seas el jugador del momento, el mejor jugador mexicano que juegues en Europa, que la estés rompiendo, simplemente aquí en México no cuenta y literal ni minutos tuvo Jiménez. Pero bueno, volviendo al tema del partido, Edson Álvarez fue el que abrió el marcador con un golazo de una jugada de balón parado de cabeza. Y qué les digo, sigue demostrando la calidad que tiene, por qué juega en Europa, por qué es de los número uno en su posición, por qué sobresale en México y hoy más que nada, pues aventó un juegazo. Después vino el primer gol de Quiñones en la selección mexicana con un golazo. Mi gusto hace un recorte de crack y define a palo cameo del portero y se estrena como goleador de la selección mexicana. Ojalá esto le ayude bastante, que agarre motivación, que agarre ritmo con la selección y pues que sea el primero de muchos. Y cuando el partido iba 2-0 y uno decía, México la tiene fácil, ya nada más es liquidar y golear, pues se nos complicó. Aquí es donde yo digo que realmente el fútbol que tiene México no convence, porque Panamá fue superior el segundo tiempo, los primeros 15 minutitos, y puso en apuros a México. Realmente Ochoa fue la figura en estos minutos donde sacó dos balones peligrosos con una tajadota increíble que se aventó. Y pues bueno, al final Panamá se quedó cerca de meter el fútbol. Y para terminar el partido con broche de oro apareció el mago Orbelin, metiendo un golazo, bajando el balón como crack y definiendo de sombrerito para cerrar el partido con un 3-0. Pero bueno, aquí es donde entra más polémica, porque todos se preguntarán, ¿y Santiago Jiménez jugó? No, no le dieron minutos, no tuvo oportunidad. Quiero pensar que el siguiente partido en la final contra Estados Unidos va a iniciar de titular, porque donde no llegue a estar o no llegue a tener minutos, en serio, puede ser muy cuestionado el Jimmy Lozano y hasta el mismo Santiago Jiménez tendría hasta el derecho de decir a qué vengo, ¿de qué me sirve ser el número uno en México si no me dan minutos? Pero bueno, esa será otra historia y ya veremos qué pasa con la novela de Santiago Jiménez y la selección mexicana. Mientras tanto, avanzamos a la final de la National League, esperando que contra Estados Unidos, bueno, ya le podamos ganar empezando de ahí y ser campeones el próximo partido. ¿Ustedes qué opinan de este encuentro? ¿Creen que la selección mexicana podrá vencer a la selección estadounidense? ¿Y creen que Jaime Lozano pueda hacer cambios en la alineación de lo que será su próximo partido? Recordemos que la defensa de él tritudo apuros y no solo en este encuentro, también en los anteriores. ¿Qué cambios creen que debería hacer Jaime Lozano? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.